Todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces No miré Gracias a vosotros Mira qué preciosidad Mira qué sensualidad ¿Pero qué es esto? ¿Estamos tontos? Qué maravilla Bueno, volvemos aquí Y vamos a darle al play Vamos a empezar ¡Para la cara! ¡F*** todo el mundo! ¡Ay, yo, 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 yo! Esto es demasiado, esto es demasiado Espera, espera Solo un par de copas Y si me cumplió el deseo Todo comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa Y ya va llegando el lugar Dijo vamos a ver qué nos pasa Y terminando en el actúsi Oh, sí, oh, sí Terminame en el actúsi Oh, sí, oh, sí Tú hiciste una laguna en mi desierto Erradiviste lo que estaba muerto Y yo leí a uno Viendo como es que tú te movías Tiene la... Esa parte me encanta Reanimas, no, reavivas lo que estaba muerto Imagínate, ¿no? Acabas de romper con alguien Estás de muy mala onda con alguien Y se te acerca a ti, ¿no? Y ella faz así para você Taca, taca, taca Y tú te reflexionando Bueno, ¿qué es esto? Malandro Malandro Yo me había, ¿no? ¿Ya se suscribió en el canal? Espero que sí, suscribe, ¿ya? Pues todo es legal, pues vamos allá, seguimos, seguimos ¡Qué maravilla de canción, coño! Es que preciosa es, es preciosa ¿Por qué no estoy suscrito a Gracie? Cago en la puta, suscrito, activar todas las notificaciones Comentario Eres de lo más bello que he visto Dios mío Ay, el like, claro, el like, por supuesto ¿Habéis visto todo lo que acabo de hacer con ella? Podéis hacerlo conmigo si queréis Y yo dale girando, viendo cómo es que tú te movías Y en el agua que me sigas, todavía lo recuerdo Ay, qué sensación, no puedo olvidar Verte flotar como ola de la Toda la noche pa' allá y pa' acá Pa' allá y pa' acá Lo malo es que llegó la policía Por tanto ruido que yo hacía Ahí me estoy, me siguen los nervios Como cuando hacía esta besura en el colegio Todo, todo, todo comenzó en la rara Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Y yo tengo dinero en la casa Y ya va llegando el Uber Dijo, vamos a ver qué pasa Y termina en el jacuzzi Mira el visual, es que está increíble Está precioso No había visto ese video ni la canción O sea, no se ve una canción No había oído esa canción ni había visto el video Escena número 35 Acto 3 Pedir suscripciones y likes Acción Venía de una familia humilde Donde mi madre me decía una y otra vez Si quieres algo, róbalo, hijo de puta Ay, yo, ¿cómo? ¿Cómo? Mi padre era peor Mi padre decía Si esa persona se interpone entre tú Y el rumbo De la cosa que quieres robar De las escenas ¿Cómo? ¿Cómo? Yo no quería eso para mi vida Yo quería hacer cosas creativas Entonces para eso necesito que te suscribas Y me des like Y activas la campanita Y me recomiendas a tus amigos y amigas Si no voy a tener que pincharlos Y nadie quiere eso Pues sí Qué preciosidad Oh sí, oh sí Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Es que yo Vente conmigo, ven Es que yo Vente conmigo, ven Crazy Anita Con la lírica de Caceres Reggie 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 F Centofimio Reggie 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 F Centofimio Jacuzzi Todos comenzó en la barra Cuando apagaron las luces Nos miramos por un rato Y así fue que le propuse Yo tengo vino en la casa Y ya va llegando el Uber Dijo vamos a ver qué pasa Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Y terminamos en el jacuzzi Oh sí, oh sí Mosa señora chivo Lo pasado, mano Me ha encantado Qué puta belleza Qué genialidad humana Damn, bro En serio I'm so really proud of Anita Y Gracie Gracie he escuchado una canción de ella Aparte de estas Con estas dos Y me ha encantado O sea, la tengo que escuchar más de Gracie En serio Y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí Espero que después de suscribiros Comentar aquí abajo y el like Vayáis a mi Instagram y le deis ahí Duro, duro, duro al botón del like Y al de suscribir No, al de seguir Al de seguir Porque así es como veo a los fieles Los fieles son los que van a mi Instagram Y me siguen Muchísimas gracias Hasta luego Mano, si tú no sabes Si tú no sabes Si yo soy español O brasileiro O italiano O alemán Yo soy japonés Kusama Gaki Oもしro Eren Mikasa Kusau Kusama Gaki Kusama Gaki Kusama Gaki